Muy bien, bienvenidos a nuestra clase de ciencias naturales del día de hoy. Espero se encuentren muy bien. Estamos dejando el sueño, vamos dejando cualquier cosa que estamos haciendo y nos enfocamos en la clase. Hoy seguimos viendo un tema muy interesante. Ya saben, antes de eso, les voy a solicitar que me puedan decir su frase tres personas. El día de hoy va a pasar Oscar y necesito que vaya levantando su manita del zoom para que yo los vaya viendo. Oscar, Breston y Jonathan, ¿sí? Por favor, levantan su manita del zoom, mis corazones. Allison, vamos encendiendo camarita. Recuerden, cámara encendida. Y Oscar, Breston y Jonathan, levantamos la manita del zoom, por favor. Ahí los estoy viendo. La del zoom, la del zoom. Por favor, sigamos indicaciones. Ya le levantamos la mano. Ay, que no me aparecían hasta ahorita. Ay, sí, ya me aparecen. Ok, vamos a pasar en el orden. Breston, luego Jonathan y luego Oscar. Breston, te escuchamos. ¿Cuál es tu frase? La de nuestro cuerpo es un templo. Nuestro cuerpo es un templo. Excelente. ¿Y por qué escogiste esta frase? Porque nos ayuda a saber que como es, tenemos que cuidarlo a pesar de todo y tenemos que mantenerlo bien para no enfermarnos o ciertas cosas que pueden pasar. Excelente. Muy bien. Gracias, Breston. Muy buena frase y muy buena reflexión. Siento que habla mucho acerca del amor propio. Gracias, Breston. Continuamos con Jonathan. Jonathan, escuchamos tu frase. Mi frase celebra tus propias victorias porque nadie más las entiende lo que te costó alcanzar. Muy bien. ¿Por qué escogiste esa frase? Porque hay personas que a veces buscan a uno y no entienden lo que uno pasó por alcanzar sus metas y lo que luchó por eso. Excelente. Excelente, excelente, Jonathan. Muy buena reflexión. Te agradezco mucho que nos pudieras dar tu frase el día de hoy. Y terminamos con Oscar. Oscar, ¿cuál es tu frase? Mi frase es, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Muy bien. ¿Por qué escogiste esa frase? Porque me demuestra que tengo que, cada cosa que hago tengo que hacerlo con pasión, lo tengo que amar para que me salga bien. Excelente. Muchas gracias, Jonathan. Muy bien. Muchas gracias a las tres personas que pasaron el día de hoy. Me gusta mucho. Como Breston nos habló acerca del amor propio, de cuidarnos a nosotros mismos. Es muy importante más ahorita con todo esto de que no estamos viviendo a clases y a veces decimos, ay, no me voy a bañar porque no me huelen en el zoom, ¿verdad? Pero yo no los huelo, pero quizás sus papás sí. Sí, entonces es muy importante continuar con nuestros hábitos de higiene, con el amor hacia nuestro cuerpo, con el, ay, hoy me voy a peinar, no sé, hoy me quiero maquillar, hoy me quiero hacer las uñas, hoy quiero echarme la gelatina de una forma diferente y me voy a hacer un peinado diferente, en el caso de los hombres. Es muy importante que nosotros hagamos cosas distintas, que no nos volvamos monótonos y que le encontremos la alegría a los días. Y como nos estaba diciendo Jonathan, poder celebrar cada uno de los logros que hemos tenido. A ver, yo les celebro mucho que ustedes continúen conectándose a clases, porque yo sé lo difícil que es recibir clases, por favor. Yo también recibo, y hay veces en las que me canto y ya no quiero, ya no quiero conectarme el viernes y el sábado. Imagínense, fin de semana, estar recibiendo clases y es como de, ah, pasar todo el día, todo lo que ven en una semana, lo tengo que ver en un fin. Y es cansado, pero nadie más va a saber todo lo que yo he luchado, más que yo. Y nadie sabe todo lo que ustedes han luchado por estarse conectando, por entender su cámara, por entregar sus tareas, más que ustedes. Así que valoren mucho cada uno de los triunfos que obtienen, ¿ok? Y si no estoy obteniendo triunfos en este momento, mis, ok. Los no triunfos me ayudan a poder esforzarme más para alcanzar aquellas metas que estoy teniendo. Y lo último, lo que nos dijo Oscar. Lo último, lo que nos dijo Oscar. Muy bien, y así como nos dijo Oscar, el poder amar las cosas que estamos haciendo. No sé, a veces quizás no queremos hacer una tarea realmente. A mí me costaba mucho cuando en sociales empezábamos a ver la geografía, el poder saber dónde están los departamentos, dónde está. El único que me era fácil era Petel, que era como Petel, el más grande. Y Zaval, el que está así, y así. Y los demás me costaban un montón. Y a mí no me gustaba estudiar para ese examen, cuando estábamos en ese tema. Pero recordaba que no era solo amar una clase, sino que era amar todo el esfuerzo que estaba haciendo para poder continuar el siguiente grado. Y eso era lo que me motivaba a poder estudiar y poder seguir echándole ganas. Entonces, espero que el día de hoy, las tres frases que nuestros compañeros, nuestros compañeros, nos brindaron, les sirvan de motivación y de ayuda para poder seguir continuando con cada una de las labores que tienen. Muy bien. Ahora, vamos a seguir viendo acerca de las células. Les voy a compartir pantalla. Y se recuerdan que el día de ayer estábamos copiando lo que estaba en amarillo. ¿Sí terminaron de copiar? Si no, les doy unos minutos para que copiemos lo último. ¿Sí terminaron de copiar? ¿Lo copiamos? ¿Quieres ver? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Será que lo puede dejar un poquito más, Miss, para poder copiar todo? Claro, excelente. Lo voy a dejar un momentito ahí. Muy bien. En lo que estoy dejando un poco lo que el día de ayer estábamos copiando para que ustedes lo puedan tener completo. Vean. Ya que vimos diferencias, cómo se empezó a utilizar de primero el término de las células, ya que vimos que la primera rama importante cuando estamos hablando de las células son las células eucariotas y prokariotas, necesitamos ver la división de estas. Las células eucariotas se subdividen en la célula animal y en la célula vegetal. Mientras tanto, las células prokariotas no se subdividen, únicamente es ella. No tiene otras divisiones ni otras clasificaciones. En su mayoría, lo que podemos ver de las células prokariotas es que son bacterias y son unicelulares. Las podemos ver a simple vista o son un poco más fáciles de diferenciar que las células eucariotas, ya que cuando estoy hablando de células eucariotas, tengo que subclasificarlas en células animales y células vegetales. En nuestra página 90 vamos a ver lo que es la estructura de la célula animal y de la célula vegetal. Lo vamos a leer. Ustedes me van a ayudar a poder leer algunas partes para que podamos ver qué características, qué significa cada una de las partes de esta célula, o para qué sirven, para que así podamos elaborar nuestra página 92 del libro. ¿Ok? Voy a dejar unos minutos para que ustedes... Voy a dejar... A ver, son las y 7, a las y 10. Dejo de compartir pantallas para que podamos empezar a leer lo que es nuestra página 90 y 91. Muy bien, ya que terminamos de copiar los datos que estábamos viendo el día de ayer y algunas características o diferencias, nos vamos a nuestra página 90, por favor. De primero, en el primer párrafo nos habla resumidamente acerca de las células eucariotas y procariotas. Pero nosotros como ya vimos esto, ya vimos más datos, ya vimos características, diferencias, incluso el tamaño de cada una de esas, nos vamos a ir directamente a donde dice célula animal. ¿Ok? Ustedes ya en su cuaderno elaboraron la señalización de lo que es la célula animal y la célula vegetal. Pero es importante poder leer qué contiene, qué características tiene o a qué se dedica cada una de esas partes. Digamos, en la célula animal vemos que tiene núcleo, membrana plasmática o celular, rentículo endoplasmático, lisosoma, mitocondria, citoplasma, perocisoma, ribosoma y centriolos. Ahora, en el núcleo nos dice que es el que contiene el material genético, lo que les estaba diciendo, el ADN es una estructura delimitada por una doble membrana denominada envoltura nuclear. El núcleo dirige todas las actividades celulares, incluso la reproducción. Entonces, ¿quién es el encargado de poder dirigir la reproducción? En la célula animal es el núcleo. Además de eso, tiene la función de que contiene todo el material genético. Recordemos, la célula vegetal también tiene, pero solo en un cromosoma. En cambio, en el núcleo, perdón, en la célula animal encontramos un núcleo completo que contiene todo ese material. Ahora, la membrana plasmática o celular. Esta está formada por una doble capa de líquidos en la que se insertan las proteínas, actúa como límite celular y regula el tránsito de sustancias con el ambiente. Es muy importante ver a qué se dedica la membrana plasmática. Porque las proteínas, todo lo que comemos, las proteínas se procesan para que a mí me puedan dar energías, para que yo pueda, no sé, sí puede decir mi corazón, para que yo pueda realizar mis actividades. Yo sin proteínas no tengo energía para poder realizar todo lo que debo de hacer en todo el día. Y por eso usted todo el día, ¡ay, qué sueño! ¡Ay, qué hueva! ¡Ay, le toca clases! ¡Quiero estar durmiendo! Entonces, es importante poder ver qué es la membrana plasmática en la que las proteínas se van insertando y la que nos va ayudando a poder condensar todo esto en nuestro sistema. Además de esto, la membrana plasmática regula el tránsito de las sustancias en el ambiente. Las sustancias que están de afuera se tienen que regular en mi cuerpo, todo lo que va de afuera para adentro. Ahora, el retículo endoplasmático es la red de membranas que comunica el núcleo con el exterior de la célula. Puede ser rizo o rubor. Muy bien. Además, que la célula sea integrada por todo esto, ¿sí puede ser mi corazón? Además que la célula sea integrada por todas estas componentes, necesita el retículo endoplasmático para que mi célula animal se comunique con las demás células animales. Porque recordemos, no solo necesito una célula animal en todo mi cuerpo. Yo necesito un grupo conformado por varias de estas células para poder dirigir acciones y funciones necesarias dentro de él. Por eso es importante el retículo endoplasmático. Es lo que los comunica. Pongamos de ejemplo, es el WhatsApp de las células, ¿ok? Los lisosomas son vesículas membranosas que dirigen estructuras celulares para su renovación y sustancias extrañas que pueden ingresar a la célula. Asimismo, tienen un papel fundamental en la optosis o muerte de la célula programada. Ok. Vimos el día de ayer que cuando este científico empezó a utilizar la palabra célula, no encontró la célula en sí, sino encontró cavidades donde ahí antes había células. Entonces encontró el espacio donde las células dormían anteriormente, pero en ese momento estaban muertas. Recordemos que las células no es que vivan toda una vida. Las células tienen un tiempo de vida necesario y también por eso es que tienen reproducción. Mientras una se va muriendo, otra se va reproduciendo para poder cubrir ese espacio. Entonces, el lisosoma tiene el papel fundamental en el que se va programando la muerte de estas células. Como quien dije, el lisosoma se encarga de decir, a ver, célula número uno, tú vas a vivir del lunes al domingo. Célula número dos, tú vas a vivir del domingo al jueves. Entonces, ese es el papel fundamental de esta parte. Ahora, el mitocondria. El mitocondria es el sistema membronoso que produce energía para el crecimiento, la reparación y el desarrollo de las células. A ver, ¿por qué dice reparación si la misma está diciendo que hay células que también se mueren? Al momento que nosotros nos cortamos, no sé, estamos cocinando y nos cortamos un poquito con el cuchillo. O estábamos cortando algo y sin querer me rasgué. O mi gato vino y me rasgó mi mano. O mi perrito vino y me mordió y pues ahora tengo acá una gran abertura. Entonces, las células también se tienen que reparar. Tienen que reparar todo ese tejido que quizás yo externamente me lastimé. Y eso es en lo que ayuda al mitocondria. Es el que produce la energía para que todo esto pueda suceder. Si no, imaginémonos que nuestras células estén dormidas todo el día. Y yo vengo y por azar desde el destino estoy contando algo y me corto el dedo. Y necesito que eso sí me cicatrice. Pero como mis células están dormidas, como no tienen mitocondria, no van a ayudarme a poder reparar ese tejido. Entonces, es importante poder ir conociendo por eso cada una de las partes. Porque todas esas partes se integran en una misma para poder ayudarlas a tener su función en específico. Ahora, el citoplasma. Es el espacio celular entre la membrana plasmática y el núcleo. La forma, una solución compuesta por agua y sales que contiene en los organelos. También contiene una red de filamentos denominada fitoesqueletos. Que confiere forma, estructura y movilidad a las células. El núcleo contiene el material genético. La membrana plasmática regula las proteínas y las sustancias que van de afuera para adentro. El reciclo endoplasmático es el que comunica a mi célula con las demás células. Los lisosomas es el que le da y programa la muerte de cada una de las células. Es como su tiempo de vida. El mitocondria es el que ayuda al crecimiento de mis células, a su desarrollo y a su reparación. Cuando yo necesito que un tejido se reapare, el mitocondria entra en acción. El citoplasma es el que ayuda a que mis células se puedan estar moviendo. Recordemos que la célula animal no es rígida. La célula animal tiene movimiento. Por eso se puede andar en varias partes de mi cuerpo. Ahora, los perixomas son partículas con enzimas que degradan toxinas que ingresan o se producen en las células. Entonces, recordemos, las toxinas muchas veces pueden ser o causar la muerte en muchas de las especies. Entonces, los perixomas se encargan de poder degradar, de poder eliminar. Es como que tengan una pistolita y están jugando ahí a poder eliminar todo lo que son toxinas no necesarias para mi cuerpo, para que yo no me pueda enfermar. Los perixomas están formados por moléculas ARN que hacen posible la expresión de genes. Es decir, se encarga de sintetizar proteínas a partir de la información del ADN. Creo que la función de los perixomas está más que explícita en nuestra página. Y los centriolos, que son las estructuras compuestas por microtúbulos, que participan en la dimisión celular. Los centriolos me ayudan a poder desarrollar más células, lo que les estaba diciendo. Así como ellas tienen crecimiento, tienen tiempo de vida, tienen funciones, también necesitan reproducirse para que estas no acaben. Ahora, si nos vamos a nuestra página 91, vemos que nos habla de la célula animal. En sí, la célula animal y vegetal tienen varias partes en común, pero acá se nos están representando las más fundamentales de la célula vegetal, para que no nos confundamos mucho en eso. Por favor, necesito que vayan leyendo sus páginas, porque veo a unos que están agarrando el libro para otro lado, otros que creo que están en WhatsApp en la computadora. Entonces, necesito ver qué es que estamos leyendo, ¿sí? Porque es importante que nos estemos aprendiendo cada una de estas cosas, porque en el examen yo les puedo colocar, escríbeme cinco partes de la célula animal y dos funciones de cada una de ellas. Y ustedes sí me escriben núcleo, mitocondria, citoplasma, perisomas, frisosomas, retículos, pero no saben qué es la función que está haciendo. Entonces, por eso es importante estar viendo eso. Yo les voy colocando ejemplos para que lo vayamos comprendiendo mejor. En la célula vegetal vemos que nos dan las partes de la vacuola, la pared celular, los plas de etmo y los plas sirio. A ver, la vacuola, me la va a leer, por favor, Arison. Página 91, por favor. Yo les voy a leer. Estructuras delimitadas por una membrana en células digitales son de gran tamaño de oro. Poseen enzimas positivas que desempeñan una función similar a la de los lisoomas en las células animales de presencia, combinada con la pared celular, simula las condiciones de presión que hacen posible que la planta permanezca herida. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, mi corazón. Vemos la parte fundamental de la vacuola. Recordemos, la célula vegetal la encontramos mayormente en todo lo que son las plantas. Entonces, la vacuola es la que genera las condiciones de fuerza, las condiciones de presión para que mi plantita no esté así. Se imaginan que todas las plantas estén como dormidas, así caídas. Es porque no contienen una vacuola o porque sus células vegetales no están en buen estado. Entonces, esa es la importancia de la vacuola, poder darle una forma recta a las plantas, o que no se vean así todas caídas, como que cuando uno pisa una planta, que se ve toda fea después. Entonces, la vacuola es lo que le ayuda a estar hervida, a poder estar derecha. O no sé si la planta es de ladito, pues a poder estar de ladito, pero bien es paradita, ¿verdad? A ver, la pared celular me va a ayudar leyendo la... ¡Bretton! ¿Dónde? ¿Quién me dijo yo? ¡Bretton, la pared celular! Yo creo que era el último o el siguiente. Sí, está bien. Tú me lees el... Está bien, vale. ¡Bretton, la pared celular! Sí, ya te... ¿Dónde me dijo yo? Página 91, mi corazón. Ah, yo estaba en otra página. Ok. Ya le he dicho, ¿no? Tremis. Es la estructura externa de las células vegetales, formada por la celulosa. Le da rigidez y formas definidas a las células vegetales, debido a que su pared es menos flexible que la membrana. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Vemos que mi célula vegetal también tiene membrana, pero necesita que esa membrana sea recubierta por una pared. Les voy a poner el ejemplo. Cuando nosotros compramos un pastel, el pastel me viene sin caja y se le un plastiquito cuando es redondo. Cuando lo compro, o me viene sin caja y con un plastiquito para que no se me des... me chinché todo feo mi pastel y se me deshaga horrible, ¿verdad? Viene en su caja especializada y muchos traen un plástico para poder delimitar ese espacio. Asimismo, es la pared celular. Vemos que todo lo de adentro es un poco menos... Es un poco más... ¿Cómo le digo? Es un poco menos flexible. Entonces, eso hace que puedan estar un poco así o no puedan tener una forma tan definida. Entonces, entra mi pared celular y es como que agarra el pastel y le da su forma definida. Si vemos, la célula vegetal tiene una forma muy particular. Tiene brazos así y tiene sus paredes muy delimitadas. Esa es la importancia de la pared celular, poder darle esa forma tan específica de la célula vegetal. Ian, me vas a leer los plasmodesmos. Perdón, estas palabras que me confunden mucho. Y, Valery, los plastines. Ok, Miss. Son pequeños canales o poros a través de los cuales hay libre circulación de líquidos y sustancias necesarias para el mantenimiento de la tonicidad de la célula vegetal y sus funciones. En células animales existen estructuras como función similar que se denomina uniones estrechas. Muy bien, muchas gracias, Dylan. Perdón, Ian. Lo que es. Los plasmodesmos son los encargados de poder darle la tonicidad, o sea, darle ese color verde que caracteriza a la célula vegetal. Si nos damos cuenta, nos colocan la célula animal en tono azul y la célula vegetal en tono verde. Entonces, recordemos, es importante que la célula vegetal tenga este tono, ya que esta se encarga también de darle los tonos verdes a lo que son las plantas. Por eso es que tiene esta característica antipolor. Y por eso es la importancia de los plasmodesmos, perdón, los plasmodesmos, ya que es que me ayuda a poder darle no solo color a mi célula, sino también darle color a la planta que está aportando la célula vegetal. Y por último, Valery. Ya me había pedido Valery, perdón, Madeleine. ¿Qué es el programa? Son estructuras características de las células vegetales. Estas están rodeadas de ADN y ribosomas, que funcionan como fábricas de productos químicos y almacenes de alimentos y pigmentos. Los más comunes son los cloroplastos, que contienen un pigmento llamado clorofila, que además de dar color verde y a las plantas, es responsable de captar la energía lumínica del sol necesaria para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Los cloroplastos dan el color amarillo, naranja o rojo a los frutos maduros y los leucoplastos almacenan sustancias de reserva. Excelente. Muchas gracias, mi corazón. Vemos esto de la célula vegetal y en la célula animal. Ambas contienen ADN, únicamente las células eucariotas son las que no contienen este macular genético en una cantidad tan grande, ¿verdad? Entonces, los plastidios se encargan también, no solo de ayudar a la fotosíntesis de lo que es la planta, sino de darle el color amarillo, naranja o rojo a los frutos que éstas tienen. No es que de la nada éstas tienen esos colores, sino que en sus células tienen encargado a los plastidios, a los cloroplastos y euloplastos para poder darles estos colores. También vemos que los euloplastos almacenan las sustancias de reserva. Vemos que los cactus pueden crecer en el desierto. Ustedes me dicen, ¿cómo es que crecen ahí si no hay agua? Bueno, éstas almacenan esa energía y almacenan el poquito de agua que pueden encontrar en todo este terreno y con eso se van sobreviviendo. En esto es lo que los ayuda a los leucoplastos. Además, los plastidios que contiene mi célula vegetal ayudan a que mi planta pueda realizar el proceso de la fotosíntesis, que ya sabemos que es el poder agarrar energías de un sol y también así poder alimentarse de estos y crecer. Entonces vemos lo importante de las partes de la célula animal y de la célula vegetal. La célula animal y la célula vegetal, ¿de qué célula se desprenden? A ver, ¿eucariota o prokariota? ¿Quién me dice la respuesta? ¿Eucariota o prokariota? ¿De cuál es la célula? ¿Prokariota? 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 ¿Eucariota? ¿Eucariota? Eucariota, excelente. La célula eucariota. Eucariota. Muy bien, muy bien. La célula prokariota, recuerden eso. Eucariota, animal y vegetal. Prokariota, recuerden las bacterias, ¿sí? Para que no se les olvide eso y no se les haga adictito. Muy bien, se nos terminó nuestra clase el día de hoy, pero el día lunes vamos a trabajar ya las actividades respecto a este tema, ya que, ay, perdón, ya lo hemos podido ver, ¿verdad? El día de hoy no les voy a dejar tareas, porque no hemos podido culminar este tema ya que todavía nos hace ver y nos hace falta ver la reproducción de estas células, que es lo que les he estado hablando un poco, pero necesitamos verlo así en específico con determinadas partes y procesos. Entonces, el día de hoy únicamente vimos la importancia de las partes de la célula animal y vegetal y que estas células se desprenden de lo que es la célula eucariota. Necesito que no vayamos olvidando estas cosas sencillas, estas cosas importantes, porque si a mí me dicen, ¿cuál es la célula que se encarga de la fotosíntesis? Ah, ya levanto mi mano, es la célula vegetal. Gracias a los cloroplastos, esta puede realizar lo que es la fotosíntesis. Sabían ustedes también que gracias a los cloroplastos, estas dan el color amarillo, rojo y anaranjado a sus frutos. Entonces, la gente va a decir, ah, ¿cómo saben todo eso? Bueno, lo aprendí cuando estaba viendo algo acerca de las células. O no sé, a ustedes les interesa estudiar lo que es agronomía, todo lo que es acerca de los frutos y de las tierras. Esto es muy importante para poder ver eso. Entonces, les deseo una muy linda tarde. No llevamos tarea el día de hoy porque vamos a elaborar estas páginas el día lunes. Únicamente, para el día de mañana en expresión, necesito que tengan listas sus acuarelas y lo que es una hoja, una hoja en blanco, cualquier tipo de hoja en blanco. ¿Sí? Necesito que podamos tener esas dos cositas. Y ya saben, nuestro pincel y agüita, ¿verdad? Igual se los voy a colocar en Edmob porque ya son materiales que tenemos en nuestra casa. Bueno.